buenos días hoy martes veintiuno continuamos con nuestras clases virtuales de matemáticas no sin antes ponernos en presencia del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén acuerdos de convivencia queridos alumnos ustedes ya conocen los acuerdos de convivencia les recuerdo que tenemos que cumplir para mejorar nuestras clases en esta mañana el tema que veremos es número de estacas y pastillas cuyo propósito es aplicar estrategias para resolver problemas sobre el número de estacas y pastillas número de estacas para determinar el número de estacas es necesario conocer la longitud total o la distancia entre cada estaca y seguir los procedimientos establecidos en general número de estacas es igual a número de espacios más uno número de espacios es igual a longitud total sobre longitud de separación de espacios más uno número de espacios más uno número de estacas es igual a longitud total sobre longitud de separación de espacios más uno donde l t significa longitud total y l se longitud de separación de estacas situación problemática número 1 se desean colocar postes de alumbrado público en una calle de 640 metros de largo los cuales deben estar a 16 metros de separación entre uno y otro cuántos postes se utilizarán cuántos postes se utilizarán si se debe colocar uno en cada esquina resolución sacamos los datos del problema número de postes no conocemos longitud total de cada poste longitud total de la calle 640 metros longitud de separación de cada poste 16 metros astronom aplicamos la fórmula número de estacas igual a longitud total sobre la longitud de la separación de estacas más uno número de postes es igual longitud longitud de la calle longitud de la calle es 640 y longitud de separación de cada poste 16 dividimos 640 entre 16 y obtenemos como resultado 40 Y 40 más 1 es 41. Respuesta, se utilizarán 41 postes. Número de pastillas. Para determinar el número de pastillas, se deben considerar la que es tomada al inicio del tratamiento. Para ello, utilizaremos la siguiente fórmula. En general, número de pastillas es igual a tiempo total sobre el intervalo de pastillas más 1. Situación problemática 2. ¿Cuántas pastillas tomará Héctor durante 8 días de cama si toma una pastilla cada 6 horas? Resolución. Datos. Número de pastillas no conocemos. Tiempo total, 8 días. Intervalo entre pastillas, 6 horas. Un día es equivalente a 24 horas. Entonces, 24 por 8, 192. 8 días es equivalente a 192 horas. Quiere decir, que en 8 días hay un total de 192 horas. Aplicamos nuestra fórmula. Número de pastillas es igual. Tiempo total sobre el intervalo entre pastillas más 1. Número de pastillas no conocemos. Tenemos el tiempo total, 192 sobre el intervalo entre pastillas, 6. Dividimos 192 entre 6 y obtenemos 32. Entonces, 32 más 1 es 33 pastillas. Héctor tomará 33 pastillas. Ejercicio número 1. Una enfermera administró a su paciente que estuvo en cama 49 cápsulas por todo. Si ella le daba una cápsula cada 4 horas al paciente, ¿cuántos días estuvo postrado en cama el paciente? Si agotadas las cápsulas, él abandonó la cama. Resolución. Datos. Número de pastillas, 49. Tiempo total no conocemos. Intervalo entre pastillas, 4 horas. Aplicamos la fórmula de número de pastillas. Tiempo total sobre el intervalo entre pastillas más 1. El número de pastillas ya nos da el problema, que es 49. Tiempo total sobre 4 más 1. Este más 1 va a pasar al primer miembro a restar. 49 menos 1 es 48. Y este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar para encontrar el tiempo total. Entonces, el tiempo total es igual 48 por 4, 192 horas. Sabemos que un día tiene 24 horas. Entonces, dividimos 192 entre 24, nos da 8 días. Entonces, respuesta. El paciente estuvo internado 8 días. Ejercicio número 2. Se colocan postes a lo largo de una avenida de 704 metros. La norma indica que la distancia entre los postes solo puede ser de 22 metros. Si se deben colocar postes al inicio y al final, ¿cuántos postes se colocarán en total? Resolución. Datos. Número de postes no conocemos. Longitud total 704 metros. Longitud entre cada poste 22 metros. Aplicamos la fórmula del número de estacas y tenemos. Número de postes va a ser igual a 704 sobre 22 más 1. Número de postes es igual 704 entre 22 es 32 y 32 más 1 es 33. Respuesta. Se colocarán 33 postes. Ejercicio número 3. Se tiene un terreno de forma circular donde la longitud de su perímetro es 80 metros. Si se desea colocar estacas alrededor a una distancia de 4 metros uno del otro, ¿cuántas estacas se necesitarán? Resolución. Datos. Número de estacas no conocemos. Longitud total del terreno 80 metros. Longitud entre cada estaca 4 metros. Entonces, aplicamos la fórmula para hallar el número de estacas. Número de estacas es igual. La longitud total 80. La longitud entre cada estaca 4. Pero, atención, queridos alumnos, como el terreno es una figura cerrada, entonces ya no le sumamos más uno, simplemente lo dividimos. Número de estacas es igual 80 entre 4, 20. Respuesta. Se necesitarán 20 estacas. Ejercicio número 4. Un enfermo debe tomar 3 pastillas cada 8 horas y durante 5 días. ¿Cuál es el total de pastillas que tomará? Resolución. Datos. Número de pastillas no conocemos. Tiempo total 5 días. Intervalo entre pastillas 8 horas. Un día es equivalente a 24 horas. Entonces, 24 por 5 es igual a 120. Cinco días es equivalente a 120 horas. Aplicamos la fórmula para hallar el número de pastillas. Número de pastillas es igual. El tiempo total 120 horas. El intervalo entre cada pastilla 8 horas más 1. 120 entre 8 es 15. Y 15 más 1 es 16. Pero, dice que tiene que tomar 3 pastillas cada 8 horas. Entonces, 16 por 3, 48. Respuesta. El paciente tomó 48 pastillas. Ejercicio número 5. ¿Cuántos árboles pueden colocarse a lo largo de una avenida que tiene 1,5 kilómetros de longitud? Los árboles se colocan cada 15 metros. Queridos alumnos, este problema queda como un reto para que ustedes lo copien y lo resuelvan en sus cuadernos. Cuando lo tienen resuelto, lo toman foto y lo envían al grupo de WhatsApp. ¿Cuántos árboles pueden colocarse a lo largo de una avenida que tiene 1,5 kilómetros de longitud? Completamos la ficha metacognitiva. ¿Qué aprendí hoy? ¿De qué forma aclaré mis dudas? ¿Para qué me servirá lo que aprendí? ¿Cómo fue mi participación en clase? Queridos alumnos, las clases han terminado, pero no se olviden de bajar las actividades adicionales de la plataforma y resolverlo y enviarlo más pronto al correo institucional. Muchas gracias.